El Poderoso de Israel El Poderoso de Israel Tu voz se oirá, nadie lo detendrá Al Poderoso de Israel El Poderoso de Israel El Poderoso de Israel Tu voz se oirá, nadie lo detendrá Al Poderoso de Israel Tu voz se oirá Y Tu voz se oirá Y Tu voz se oirá Al Poderoso de Israel Tu voz se oirá El Poderoso de Israel ¡Suscríbete al canal!